Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale, aquí Royce comentando como andamios, estamos en un nuevo video y en esta ocasión os traigo información bastante importante sobre los desafíos de la skin ruina en cuanto la tengamos desbloqueada y los objetos que vamos a obtener totalmente gratis haciendo una serie de desafíos, así que bueno chavales antes de empezar con el video, dejaros aquí mi código como creador de Fortnite, ya sabéis que si hacéis alguna compra con mi código pues comentármelo y así os doy las gracias y un saludito en el próximo video. Así que bueno chavales si os sirve el video ayudita y os gusta pues ya sabéis que dejando un pedazo de like y suscribiéndonos al canal me ayudáis un montón, así que bueno chavales vamos al lío, hace poco en el Fortnite ha aparecido en los estilos un nuevo estilo de ruina, con los desafíos y con cierta información que es donde ahora mismo os quiero informar y quiero dar esta información que es bastante importante porque mañana chicos en cuanto tengamos la skin ruina desbloqueada tendremos 6 desafíos por hacer y con ellos podremos desbloquear este nuevo, esta nueva mochila legendaria que se llama Supernova y este pico que se llama Temor chavales simplemente haciendo una serie de desafíos que mañana cuando tengáis la skin desbloqueada podréis empezar a hacer. Ahora mismo no los podéis ver en el juego pero yo chavales os los traigo aquí filtrados y así pues ya podréis saber como desbloquear estos nuevos objetos, esta mochila la Supernova que está super guapa, Supernova legendaria y el pico Temor. Así que bueno chavales vamos al lío porque ya han sido hace bastante rato filtrados los desafíos de la skin ruina, yo antes he subido un vídeo diciendo que se tenían que hacer estos desafíos para desbloquear las fases y correcto, me he equivocado, lo siento, no hay fases para desbloquear, simplemente son estos desafíos para desbloquear la mochila y el pico. Entonces para desbloquear la mochila chavales tendríamos que hacer 3 desafíos, el primero sería destruye árboles, os lo traduzco, 50 árboles, tendríamos que destruir 50 árboles y ya tendríamos el desafío completado, también valdría creo que, bueno no se si cactus, mejor me callo, pero bueno, árboles. El segundo, destruye rocas, destruye piedras, 35 piedras, muy sencillo este desafío, muy fácil, el tercero, destruye coches, camiones o vehículos, no se si, no se que quiere decir eso, pero bueno, vehículos en general, vale, así que bueno, hay que, o furgonetas, no, no se, hay que destruir 20, un total de 20 y haciendo estos 3 desafíos ya tendríamos, ya desbloquearíamos la nueva mochila Supernova, que es la mochila legendaria que os he mostrado antes en el vídeo, en el inicio, vale, entonces, para completar, bueno, para desbloquear el pico tendríamos que hacer estos 3 ya, el de destruir árboles, el de destruir piedras y el de destruir vehículos, y después tendríamos que completar 3 más, porque tendríamos que hacer 6 desafíos para que nos dieran el pico, de acuerdo, y los siguientes desafíos serían, el cuarto sería, inflige daño a estructuras enemigas, tendríamos que infligir un total de 10.000 de daño a estructuras enemigas, de acuerdo, en distintas partidas o en la misma, es bastante daño, así que yo creo que van a ser en distintas partidas, entonces, el quinto desafío, chicos, sería, sobrevive a oponentes, 1.000 oponentes, así que tendríamos que estar mínimo, pues, 10 partidas, ¿no?, 10 partidas terminando con victoria o más, esos son bastantes enemigos, así que bueno, entre 10 y 15 partidas nos llevaría este desafío o más, y el último sería, completa desafíos diarios, tendríamos que completar 5 desafíos diarios, así que bueno, ya os digo que mínimo 5 días para desbloquear el pico este, así que bueno, chavales, estos son los desafíos filtrados, lo que tenéis que hacer mañana para desbloquear estos nuevos objetos que os he mostrado, espero que os haya gustado mucho el vídeo, de ser así, chavales, apoyarlo con muchos likes, y mañana nos vemos con todos los desafíos, así que estar atentos, buenas noches y un saludito, chao.